Comenzamos nuestra gira por la zona cafetera en Pereira. Esta es una estatua del Libertador Simón Bolívar. Aquí vemos la Catedral de Pereira. Está al lado del Parque El Lago, una plaza donde se reúne la gente para charlar y descansar. En todas las esquinas de Pereira hay ricas cositas para comer. Este señor está haciendo buñuelos y empanadas. Esta señora está haciendo churros. Aquí se venden tajaditas de plátano. Y esta señora está pelando mangos para servir con miel, canela o leche condensada. Y para tomar hay jugo de mandarina. Hoy hay un desfile en Pereira. Con bandas musicales. Muchachas vestidas con trajes típicos de la región. Y chicos cargando el escudo de la ciudad. Por la noche, vamos a las aguas termales en Santa Rosa de Cabal para bañarnos en la piscina de agua caliente. ¡Qué rico! Ahora, tomamos un autobús hacia Cartago para visitar una finca. Las casas típicas del campo son muy bonitas. Aquí estamos en la finca. Vamos a visitar los animales. Aquí está el chivo. Y el burro. Hay un buey. Un toro. Y estas lindas vacas y toros se bú. Aquí vemos unos caballos. Es la yegua con su potrillo. ¡Mira los marranos! ¡Tan grandes! En la finca, siembran vegetales, como la cebolla. Y también siembran guadua, que se usa mucho para la construcción. Y claro, en la zona cafetera, hay muchos sembrados de café. El fruto del café se recoge cuando esté rojo. Ahora montamos en un Willis para ir a un pueblo pintoresco llamado Salento. Subimos la montaña para mirar el pueblo desde arriba. ¡Qué lindo! En el pueblo, vamos a una cafetería para tomar una taza de café. Un trabajador de una finca de café descansa mientras espera su bebida. En Salento, se ve todo tipo de transporte, como este camión, esta carreta con caballo, y hasta bicicletas. El ciclismo es muy popular en Colombia. Ya se acabó nuestra visita a la zona cafetera de Colombia. ¡Qué belleza de la naturaleza! ¡Que viva mi tierra! Con una acuerdiente de rezar pionera, padeciendo a gritos, ¡que viva mi tierra! ¡Que viva mi tierra! ¡Que viva mi tierra! ¡Que viva mi tierra!